¡Baila Casanoa! ¡Hasta se bailar! 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 Oh con tu piel Y empezó a caer Un peligro, dendencia Y excesos El verte bailar Es casi un ritual Y sabes que te deseo No sé controlar El hombre que hay en mí Es irracional Lo que me hace sentir Para para mí, solo para mí Que el momento se me escapa el aire Muchas mágicas sensual Y un deseo incontrolable El momento es ideal Ya no pares de bailar ¡Hasta se bailar! ¡Hasta se bailar! Baila para mí, solo para mí Que el momento se me escapa el aire Muchas mágicas sensual Y un deseo incontrolable El momento es ideal Ya no pares de bailar ¡Hasta se bailar! 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 Baila para mí Baila para mí, solo para mí ¡Hasta se bailar! ¡Hasta se bailar! Es irracional Entonces, dale para mí ¡Hasta se bailar! ¡Hasta se bailar! ¡Hasta se bailar! El momento es ideal, ya no pares de bailar Amame, baila, baila Solo para mí, al moverte se me escapa el aire Luchas más niñas sensuales y que se incontrolable El momento es ideal, ya no pares de bailar Amame, baila, 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 baila Vale para mí, solo para mí, al moverte se me escapa el aire Luchas más niñas sensuales y que se incontrolable